La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, dijo que fue un vigilante de la zona quien se percató de que una mujer tiró unas bolsas y al acercarse vio que algo se movía y de inmediato dio aviso a las autoridades. Vamos a tener que hacer una identificación de las tortugas para ver si son especies que se puedan adaptar a nuestro ecosistema o si habría que regresarlas a Nicaragua con los monos, sobre todo los monos cara blanca, porque hay uno juvenil pero hay uno muy chiquitito, que es obvio que para tenerlo y poder venderlo mataron a su madre. El hallazgo constituye una prueba del comercio ilegal y saqueo de especies de países vecinos para satisfacer el mercado de mascotas en El Salvador, agregó la ministra e hizo un llamado para evitar que se den más situaciones como estas. Si usted compra, usted es parte de esto, usted es cómplice del asesinato de estas especies, no compre animales de la vida silvestre. Estos animalitos permanecerán en cautiverio y recibirán la atención veterinaria adecuada, mientras se busca la mejor opción para el cuidado definitivo. Wendy Castillo, Frente a la Comunidad.